Después de todas estas novelas y todas estas participaciones que tuviste, ¿sí crees que cuando llegaste a Rebelde fue de las participaciones más fuertes o consideras que no fue la más fuerte? Sí, o sea, fue la más fuerte en cuanto a popularidad. Y mucha gente dice la de Rebelde. Y mucha gente es como, es que tú hiciste Rebelde, pero yo cuando llegué a Rebelde ya llevaba... Sí, 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 12 años por lo menos. Sí, más y con mucha televisión. Y aparte, o sea, a los 7 años, que ya estaba full haciendo novelas y demás, entré a Kids, que fue un grupo musical que duró también muchos años. Hicimos giras internacionales, grabamos discos y vivimos muchas, muchas cosas. Entonces yo para cuando llegué a Rebelde no me sentía para nada como la chica nueva. O sea, de hecho, fuera de los que empezaron en Rebelde, casi a todos los demás los conocía. O sea, Dulce era una de mis mejores amigas porque fuimos, empezamos en Kids, entramos a Kids a la misma edad, somos de la misma edad. Y pues fue mi mejor amiga de Chavita desde niñas. Entonces Dulce ya la conocía. Con Sori lo mismo, Sori desde chiquititas estábamos en los mismos castings. Fuimos hermanas en una telenovela mucho tiempo. Nuestras mamás se conocían, ¿sabes? Porque las mamás también hacen como un grupo de mamás. No había WhatsApp, pero sí el de... Se iban al cafecito y nos llevaban a los juegos de ahí, de las hamburguesas. Y ellas platicaban. El de la M. O sea, si pasa eso, como en la escuela, pues. Y entonces, por un lado entiendo que para la gente es como muy representativo por el fenómeno que fue a nivel mundial en cuanto a popularidad. Y sí, obviamente también es uno de los proyectos más lindos que he hecho en el aspecto de... Éramos puros escuincles. Nos divertíamos muchísimo. Que era mucho desmadre. Mucho. O sea, fue bien. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, la pasamos increíble y también mal y también drama. O sea, todo lo que... Fue como mi prepa. En algún momento lo dije, ¿no? Y te llevas con recuerdos muy lindos. Pero definitivamente cada proyecto que he hecho tiene algo muy especial y muy entrañable. Y que de repente dices, oye, no soy la de Rebelde. Soy Fernanda Malo. Y uno de mis proyectos queridísimos y padrísimos y exitosísimos es Rebelde. Fue Rebelde. Pero yo soy Fernanda Malo y tengo muchas otras cosas en mi historia, ¿no? También. Y posterior a Rebelde, ¿te pasó eso de que de repente te encasillaron un poco con el tema de Rebelde? O simplemente la vuelta a la página y fluyó. Fíjate que yo no lo sentí porque afortunadamente mientras estaba haciendo Rebelde ya estaba haciendo cine. Ahí empecé también a entrar al cine y después hice otras películas y después hice otros personajes bastante distintos. Yo no me sentí así y yo no sentí que la gente como que dentro de la empresa o de la industria me estuvieran como encasillando en ese aspecto. Pero creo que el público sí. O sea, creo que el público un poco sí. Sí, pero a nivel ejecutivos no. No. Ah, o sea que para el final es lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque al final pues el público puede elegir ver lo que quiera. Claro. ¿No? Entonces ya mientras mientras los directivos no se casen como con esa imagen. Y no siento que tanto, no siento que lo hagan tanto, ¿eh? O sea, pues no, porque el chiste también de los actores es que podamos hacer lo que nos pidan. Es que, es que por ejemplo, bueno, no sé, yo digo, yo no estoy inmiscuido en el medio, yo nada más hablo de lo que veo de fuera. Pero por ejemplo, hay muy pocos actores, o sea, hablando de actores internacionales que pueden salir de ciertos papeles y o pasar, por ejemplo, de una serie al cine, son muy pocos. Y hablamos de, no sé, a lo mejor de todo el elenco de Malcolm, el de en medio se me ocurre ahorita que es una serie que ha trascendido y que se vuelve atemporal y que me la topo y yo me topo el capítulo que sea y lo dejo, o sea, no me importa. Y de todo el elenco solo uno, o sea, solo uno pudo brincar a Breaking Bad y luego uno como que salió de ahí. Yo creo que depende de muchísimas cosas, o sea, depende de que tú no te lo compres, de que tú no te compres lo que lo que el público te dice. De que tú digas, ya no soy Malcolm, o sea, soy Frankie Muniz. Ajá. Y de los proyectos que agarres y de las ganas que traigas también. Y creo que, por ejemplo, en el caso más fuerte que fueron el grupo como tal, los chicos de RBDA, a ninguno le pasó, todos tienen carreras en solitario bastante exitosas y diferentes. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver también cómo lo tomas tú. O sea, de la persona que dice, bueno, ok, o sea, justo eso, saber darle la vuelta a la página y decir, bueno, ya acabo este episodio o esta parte de mi vida. Y yo siempre, y trato de decirle a la gente, oye, tú eres la de, fui, estuve, y me encanta, y gracias por haberlo visto, y qué quieres saber, ¿no? Pero, ni soy, porque yo no soy, no soy Sol, ni soy Jessica, ni soy, ese es el chiste, que no somos y lo interpretamos. Claro, 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 claro. Y es lo padre, yo soy Fernanda. Y si la gente sí te picotea de repente con eso, o ya no tanto. No, sí, claro. No, no es que me picoteen, porque eso suena como algo negativo, pero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O luego, o sea, o te dicen, ay, qué cambiada estás, sí, güey, fue hace 17 años, excuse me. Sí, claro. ¿No? Cambiaste muchísimo, pues, sí. ¿Tú también? Supongo que tú hace 17 años y me enseñas una foto, también cambiaste. La gente pierde mucho la noción del tiempo con esos fenómenos, también. Sí, eso sí, ¿eh? Sí, 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 no lo había yo pensado. Pero bueno, éramos unos niños. ¿Cuántos años más o menos tenías? Entré de 18. ¿De 18? Sí, 17, 18. ¿17, 18? No, pues, o sea, obviamente, pues, esa es la edad en la de los cambios, o sea, tal vez a lo mejor dices, bueno, pues, entré de 30. Sí, entré de 30, 40, como que hay un lapsito en el que se detiene un poquito el tiempo. Claro, que ya te quedas como adulto como eres. Como vas a ser y ya no hay tanto cambio. Allá todavía nosotros estábamos pubertos, o sea, saliendo de la pubertad, literal. Todavía había acné y todavía había muchas cosas, ¿no? O sea, de todo tipo.